La Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento de la República Dominicana realizó el pasado sábado el segundo encuentro regional de educación y pensamiento en el Salón de Conferencias de Recinto UAS San Francisco de Macorís. El encuentro fue dedicado a la maestra Rosa Elba Fernández con homenaje a la maestra Victoria Sayas y al maestro Luis José Medrano. Este evento tiene la finalidad de estimular a los educadores para la enseñanza y aprendizaje en el enfoque de competencias. Este evento se estará celebrando el sábado y domingo en este recinto universitario. Está organizado por la OFDP, que es la Organización para el Desarrollo del Pensamiento. Tenemos dentro de las actividades trabajar las áreas de ciencias sociales, naturales, lengua, la TICS en este momento, que es un eje transversal para todos los educadores y todas las personas. profesionales, no importa el área, tenemos dentro de los ponentes internacionales de Cuba, internacionales de Venezuela y Puerto Rico, y otras gamas de maestros que expondrán su especialidad en cada una de estas áreas. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.